Señor presidente, buenos días a todas, a todos. Este es un día muy especial para mí, es la última sección que voy a presentar. Hoy es 25 de septiembre del año 2024 y esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Quiero iniciar diciendo que hoy tengo el honor y también desde hace más de tres años de presentar esta sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Un espacio de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que contribuyó a encontrar nuevas formas de contrarrestar ideas y de comunicar. Es un espacio disruptivo, para algunos controversial y como aquí mentirosos no somos, hay que decir también que varios personajes, periodistas, políticos, medios de comunicación y opositores se molestaron al verse exhibidos en mentiras muy elaboradas, rebuscadas y otras burdas. Hasta nos regalaron piezas de humor involuntario. Nuestro trabajo consistió en ejercer el derecho de réplica, siempre con respeto al trabajo periodístico, de evidenciar la desinformación. Eso sí, hay que decirlo fuerte para que se escuché lejos, nunca fue con el afán de estigmatizar a nadie. Y una parte del legado y las enseñanzas que nos deja el presidente López Obrador fue justamente democratizar la conversación pública a través de hacer visibles a todos aquellos que hacen periodismo independiente, ese periodismo verdaderamente independiente. que desde espacios no tradicionales, quienes con sus herramientas lograron avanzar en el empoderamiento de sus espacios informativos, benditas plataformas digitales, benditas redes sociales. Pero lo más importante, las mañaneras también sirvieron para reivindicar la capacidad del pueblo de recibir información sobre la opinión de comunicadores, medios de comunicación y expertos. Aquí fue un parteaguas. Aquí no importa el apellido, la plataforma más escuchada en la radio o en la televisión, el apellido más rimbombante, sino que las personas tuvieron el derecho a decidir qué es lo que en México pasa y ese es un avance y un logro de la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México. El pueblo escucha, lee, revisa y compara información. Ya no es el tiempo en que la opinión de los poderosos es la que vale, esa ya no es la verdad absoluta. Además se generó con el ejercicio de las mañaneras un pueblo politizado que tuvo la capacidad de diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira y tomar decisiones a partir de eso. Sí, eso también es democracia, no solamente es la democracia en las urnas, sino la democracia participativa. Gracias, presidente, por todo lo que hizo por el pueblo de México. Gracias por la oportunidad de ocupar este espacio. Gracias porque cuando una cree en lo que hace, el trabajo se vuelve aún más satisfactorio. Gracias, Jesús, por invitarme y guiarme en este camino. Gracias a mis compañeros de trabajo que si bien no subieron a esta tribuna, contribuyeron en la realización de esta sección y pusieron el corazón, la disciplina, el empeño y el compromiso siempre dispuestos a servir al pueblo. Román Contreras, que lo estoy viendo ahí, Alejandro Álvarez, Danael Esama, Sergio Grande y el equipo de Cepropie. Gracias a ustedes también. No ha sido una tarea fácil, pero la satisfacción del deber cumplido es incomparable. Gracias, presidente. Gracias por todo. Amor con amor se parla. Es un honor estar con Obrado. Ahora sí, vamos a pasar a la sección. Gracias. Gracias.